Música Bueno y es así como estamos hoy día con el Dr. Jorge Luis Granda Jorge Luis, José Luis Granda San José San José, perfecto, con eso no me voy a acordar nunca más no me vuelvo a olvidar De dentística, con quien vamos a hablar sobre, miren, la sonrisa perfecta Hola doctor, bienvenido, siempre es un gusto tenerlo acá El gusto es mío doctora, felicitarles por el set, está hermoso ¿Te gusta? Sí, está muy bonito Nueva casa Está muy lindo, muchas gracias El tema del día de hoy, un tema que nos han sugerido, es las claves para una sonrisa perfecta ¿Cuáles son las claves? Trajimos unas imágenes súper chéveres de sonrisas, exacto Muchas personas nos han hablado y ahora en la actualidad una tendencia es ver unos dientes, llamémoslos casi perfectos Y no es coincidencia que personas que tienen éxito en la vida, personajes, gente de televisión, etcétera Tienen unos dientes bastante agradables, entonces, o nacieron así, no nacieron así Tuvieron una pequeña ayuda, quizás de la odontología, exacto Eso es como la cirugía plástica en el cuerpo, o sea, también se puede hacer algo estético en su sonrisa Correcto, existen ramas en la odontología, apartamos de esto, donde se realiza cirugía plástica a nivel de las encías Para denotar una forma un poquito mejor Cuando hablamos de carillas, muchas personas hemos escuchado sobre carillas, veneers, vemos este tipo de situaciones Personas que no nacimos con los dientes perfectos, unos dientes un poco voluminosos, blancos, un poco parejos ¿Qué son dientes perfectos, Doc? Bueno, nosotros hacemos un estudio, un análisis de los dientes en relación a la forma de la cara El color de la piel también, entonces, hacemos unas mediciones, hay unos parámetros estéticos Donde nosotros medimos y hacemos este tipo de simulaciones para indicarle la forma y el tamaño adecuado Donde deberían estar, hay personas que tienen este tipo de dientes, tenemos este tipo de dientes Desgastes, porque de chiquitos nos caímos en la piscina, porque comíamos Lo que muerden los lápices o los escuelos también Correcto, pueden llegar a desgastarnos, existen muchos factores para que se desgasten los dientes Durante el embarazo, personas que sienten náuseas Este ácido puede llegar a corroer los dientes y a desgastar Este tipo de abrasión, cuando comemos los famosos ovitos con sal ¡Qué rico! Los limones con sal Pero qué feos dientes que se me hacen Sí, sí, entonces, presenta sensibilidad A todos estos casos, hay cómo mejorarlos, ¿sí? Esta es una fotografía de lado, de una pacientita que tenía desgaste por comer mucho limón con sal Entonces, no se veía de una forma apropiada y sentía sensibilidad Para todo esto sirven las carillas ¿Qué son las carillas? Algo simple, cuando las... Este tipo de extensiones que se colocan las mujercitas de las uñas Exacto, viene a ser algo muy similar, ¿no? Que se coloca en la parte frontal para que se vean un poquito más largos, más anchos Se vean más rectos y mejorar la estética y el color Perfecto En esta fotografía representamos de una manera muy rápida Cómo llega la fotografía de la izquierda, superior izquierda El antes Ya Hacemos una simulación en computadora La parte de abajo Y el después, cómo termina Cómo nosotros podemos mejorar Esto es para demostrarle a la paciente más o menos cómo va a quedar O bastante aproximado de cómo va a quedar su trabajo No solo mujeres, se lo realizan hombres Existen diferentes materiales también Dentro de la odontología Existen materiales que le van a durar 2, 3, 4 años Otros que le van a durar 10 años Entonces de todo esto depende Realizar previo un estudio e indicarle al paciente qué es lo que quiere Si es que necesitamos mejorar, recortar, como les decía al principio Recortar encías para hacerlos un poquito más largos Pero es fantástico lo que logra la estética dental Porque por ejemplo esa boca de la izquierda es una boca que no me provoca ni siquiera O sea, un besito, ¿no? Pero la boca de la derecha sí está una boca provocativa O sea, uno le ve y uno puede lanzársele Hablábamos hacia O sea, siendo soltera Sí, hacia algún instante De que existen personas que se acomplejan con este tipo de situaciones Saben que tenemos algún problema Y cuando estamos en una reunión Evitamos, por ejemplo, reírnos O evitamos sonreír demasiado Y lo que hacemos es taparnos la boca Taparnos la boca porque sabemos que tenemos algún problema Dientes manchados, pigmentados Dientes que se encuentran un poco versionados Se encuentran un poco chuecos Los podemos corregir Este tipo de espacios de separación Diastemas que es muy frecuente Lo podemos solucionar con las carillas Perfecto Doc, ¿cuánto tiempo se demora en hacer eso? Tienen que tener cierta edad O sea, ¿qué condiciones tiene que tener el paciente Para poder acceder a una estética dental? ¿Pueden ser los chicos, por ejemplo, de 12, 14 años? ¿O hay que esperar cierta edad? Doctora, existe Primero debemos de realizar una valoración Una evaluación Porque muchos de los casos Nosotros podemos arreglar este tipo de situaciones Únicamente acomodando los dientes Con ortodoncia Y lo que debemos de llegar a evitar Es topar los dientes Pero hay personas que Por tiempo Porque ya no quieren utilizar ortodoncia Y lo que quieren es de forma inmediata Arreglar sus dientes Podemos acceder a este tipo de tratamientos Perfecto Me parece espectacular Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Para todas aquellas personas que Evita, salieron corriendo al espejo Le he puesto lo que sea Salieron corriendo Sonrieron y vieron que sus dientes están En muy mal estado Y que necesitan Una terapia intensiva De estética Muchísimas gracias, doctora Recordarles que Dentística Se encuentra ubicado En el edificio El motorista Pichincha En el tercer piso Oficina 34 Los números de teléfono Para contacto son El 2767-124 Y el 0993-5279-51 También nos pueden escribir Por si hay alguna duda O consulta En nuestro Facebook Estamos como Dentística Ya saben Todas aquellas personas Que desean una sonrisa hermosa Una sonrisa primera El doctor José Luis Blanda Está a las órdenes En Dentística Doctor, muchísimas gracias Siempre es un gusto Tenerlo aquí ¿Y sabe qué? Tenemos más Y nos vamos con María Cristina